Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a mi canal y después de que la Chogun Raiden asesinara a Signora, que me pareció increíble esto pues de una vez la rebelión y todo esto, todo fue una cosa tras otra y resultamos que para salvar a esta gente que se peleó contra la Chogun esto nos tocó encerrarnos de nuevo con ella, activamos lo que nos habían dicho para encerrarnos con ella y batallar contra ella también nos dimos cuenta que las visiones por alguna razón se activaron, al parecer las visiones se activan ante el deseo de la gente de salvar a otros puede ser, porque incluso uno de los personajes principales, esto pudo activar la de su compañero muerto o sea, pudo activarla de un compañero muerto, por breve momento, pero lo pudo hacer claro está que también puede ser otra razón, puede que las visiones mantengan como el alma y las intenciones de quienes la tuvieron y ante eso pueden ayudar esas visiones a otros para salvarlos en momentos críticos, bueno, no sé, son teorías bueno, aquí estábamos hablando con A, que es la Chogun Raiden, que es la que está dentro de la marioneta esta que está interactuando con el mundo exterior satisface mi curiosidad, ¿cuál es la razón por la que te encuentro ante mí una vez más? ¿esperas que tu temeridad proteja a esa gente o simplemente quieres tener una audiencia conmigo? los Fatui engañaron a la Chogun Raiden el decreto de captura de visiones nunca debería haber existido, no, coloquemos este eh, no me habrás despertado de mi estado de eterna meditación solo para decirme esto ¿o sí? si es así, entonces me subestimas, estoy muy bien informada sobre el decreto de captura de visiones ¿sabes todo lo que ocurre afuera? no, solo sé todo lo pertinente a la eternidad, ¿ve? entonces no sabe ni miércoles, señora el decreto de captura de visiones tiene mi aprobación tácita si se dan cuenta el suelo que tiene el símbolo de de ella las acciones de los Fatui hasta ahora no constituyen una amenaza para la eternidad de lo contrario, habrían sido purgados hace tiempo pero el decreto de captura de visiones es perjudicial es natural que las ambiciones individuales sean incompatibles con la eternidad lo que tal vez no sepas es que con demasiada frecuencia la gente tiene mucho más que perder al perseguir sus sueños piénsalo así nadie perderá la vida porque le quiten su visión no, pero han perdido otras cosas más bien los que perdieron sus vidas son quienes insistieron en perseguir sus propias aspiraciones ¿no crees? T.P.I. por ejemplo viajera, para mí tu existencia es única parece que hay una incertidumbre ilimitada en ti por decirlo de otro modo, eres lo más alejado de la eternidad así que no insistiré en que comprendas el significado de mis acciones lo que importa es que recorro el camino de la eternidad en nombre de mi pueblo este plano de la otimia así que no insistiré en que comprendas el significado de mis acciones lo que importa es que recorro el camino de la eternidad en nombre de mi pueblo es producto de tu conciencia, ¿cierto? así es, me sorprende que lo entiendas también en fin, estás buscando una oportunidad para desestabilizar mi voluntad, ¿no es así? no estoy aquí para debatir estoy aquí para demoler tus ideas ¡oh! que así sea, entonces tú que desafías a la eternidad es hora de que me ilumines ¡ay no! pelea, pelea voy a comer tengo que comer no me puedo quedar sin comer me dijo algo, pero no le entendí necesito comer o si no, mis personajes van a estar aquí en una indefensión tremenda bueno, recordemos que que ella nos hizo un ¡ay! ¡no! recordemos que ella nos dio nos enseñaron nos hicieron un ¿cómo? un nos enseñaron una técnica anti-chogun, ¿no? pero no veo no veo lo que hay que desestabilizar no veo los pilares esos que había que cascarle uy, no, está muy muy, muy loca esta vieja mire lo que le bajo muy poquito ¡no! alistémonos para el ataque de ella es que es muy difícil alistarse para el ataque de ella porque ella desaparece ¡ay no! no, no recordemos que esta cosa ¡uy! ¡qué bien! lo logramos esta miércoles nos nos asesina de una cuando ella hace esos pilares no, no, no no le aguantemos ¡no! no, no, no no, no, no cálmate 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 que me desesperas cálmate vieja loca donde vuelva y haga un va a volver a hacer ese ah no cuando ella se hace el centro esquiva esos pilares bueno ya al menos ya les esquivará a veces esos esos cuchillas algunas no todas la verdad ahí ya toca como si ignora hacerse uno como detrás va a volver a hacer los pilares sí los va a volver a hacer o eso creo no, no, no pensé pensé no me asuste ¿cómo que cambiando a caminar? ¿cuál caminar? pendeja esta vieja es una locura ¡uy! ¡qué velocidad! no no, no, no no me jodan no me jodan ahí es cuando ya se devuelve al centro creo y ahí es donde vuelve a lanzar ese ese coso esas esos esos pilares locos debería llamarla showroom pilares locos es que no la no le hacen nada la especial de ahí va a sacar los pilares no vuelva y hace el el corte ese de miércoles sé que la electricidad no le hacen nada pero intento como al menos y es que les hace mucho daño y más porque los míos no son de defensa pero en el menos de defensa uno dice ¡ah! pues sí debería tener a mí otro personaje en tipo tierra y se me olvidó pasarlo a otro ¡no! ahí es cuando hace una miércoles toda loca ¡uy! ahí es cuando me inhabilita mis habilidades baila si digo dice que si resiste puedo revertir ahí es donde debo escapar de ella ahí es donde debo buscar formas de escapar de ella de los cortes de ella mientras tanto eso es lo que voy a hacer dice que voy a escapar de su corte chuso o lo que sea que ella lanza porque yo sé que lo que ella lanza es para efectivamente hacerme daño si sobrevivo ¡no! ahí va el corte ahorita va a haber otro si esto es lo que me enseñó la el 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 entrenamiento antichogun raiden incluso esta vieja es más lenta que el entrenamiento el entrenamiento era más rápido el coso ese lo logré aguanté ¿qué vamos a hacer? ¡uy! ¡qué bien! ¡uy! ¡se leen! es que es muy poderosa esa vieja ¿qué pasó? ¿nos cortó? ¿nos hirió? ¡ah! lo que nos dijo la otra ¿de verdad apareció? ¿ahora te das cuenta? ¡ah! era para transportarla a ella adentro esa era la verdadera trampa que ella pudiera abrir el camino para entrar a la conciencia de ella y poder ingresarla a ella que con solo tu ambición es suficiente para sacudir la voluntad de ella aunque estás aquí sola ellos también tienes ambiciones todos que hace tiempo te confiaron a ti no me digas que ella pudo abrir el camino para que otros más entraran no así que cierra los ojos ¿qué va a pasar aquí? ¡ish! que trama tan chévere sí va a abrir el camino para que todos puedan entrar esa era la idea con la ayuda de todos será más fácil derrotarla esa era la idea hasta tepey ahí apareció creo uy esto va a estar loco caray esto va a estar más loco ahora sí se que derrota derrota al arconte uy incluso se le ve diferente el pelo es mi impresión no, no, no sigue siendo ella pero está bien loca pero no entiendo esto que acaba de pasar ¿qué? ¿nos nos nos mejoró ¿nos qué? bueno como que ahora sí está más débil o bueno el asiento más débil en el sentido en que parece que ah ¿va a sacar otra vez esas cosas? ay no es un miércoles no no, no, no no esas cosas no esas cosas no me gustan no uy juepucha lo bueno es que tenía el escudo de la tonta esta de de Noel papá Noel dueño del plano de la utimia me encanta el término utimia guau me encanta me encanta esta batalla si hay algo de Genshin siempre es la trama es una de las tiene unas tramas unos giros unas cosas de nivel increíble en detalle de su narrativa y de la forma en que intenta meter las historias los personajes los cambios de o sea de trama es increíble y lo acompaña con buenas animaciones realmente es que es maravilloso y las batallas también las batallas de Genshin cuando son batallas de jefes así de la historia más que todo son unas batallas increíbles y yo sé que mi personaje es débil realmente mis personajes no están lo suficientemente fuertes hay gente que yo creo que ahí ya ya la habría derrotado en pocos minutos pero realmente me encanta esa dificultad o sea me encanta me encanta me encanta llegar a este punto de la historia me encanta lo que está ocurriendo como cambia todo esto saber que además esta vieja estaba de verdad batallando contra contra todos uy que bien me escapé por primera vez bueno aquí se va a morir usted deja loca ahí se va a morir ahí se va a morir se muere porque se muere vieja se muere porque se muere usted se va a morir acá y yo la voy a derrotar por fin a la chocun que pensaban que nadie la iba a derrotar se va a morir y aquí yo le voy a dar su último golpe ¡Muera! ¡Ay no! todavía le faltó otro golpe más ¿qué pasó? ¿qué pasó? no, sí se lo di se lo di lo logré has perdido ¿eh? está mamada sí es cierto ¿por qué no puedes confiar en tu gente y en el poder de sus ambiciones? sí es la ambición la que activó todas esas visiones esas ambiciones han trascendido el espacio y el tiempo son algo que nadie puede apagar cuando las personas avanzan con todas sus fuerzas ahí es donde se da cuenta que la ambición es la verdadera eternidad trasciende el tiempo puede superar las expectativas de los dioses puede incluso hacer el trabajo de los dioses ¿está la lección que aprendiste de tu viaje a Liyu? sí hay naciones donde los humanos dejan de lado su dios y siguen adelante entonces debemos abandonar la noción de progreso por una ilusión vana tú y yo hemos presenciado la gran pérdida que el progreso puede traer ¿cómo que gran pérdida que el progreso? ¿por qué? ¿qué les hizo el progreso? la eternidad la eternidad es el único camino es muy chévere como la historia de Inazuma que en cierto modo ah bueno esperen la historia proyecta una sombra mi nombre significa sombra con mi espada acabé con todos los obstáculos al progreso y sin embargo algo se perdió con cada paso adelante al final incluso la perdí a ella ¿a quién? ¿a quién perdió? aún se cuentan las historias a la sombra de cada cerezo del trueno pero las heridas que esa terrible pérdida causó en nuestra nación todavía duelen nunca dejes de buscar aunque solo sea durante un breve bestello de luz si no hay nada más tenemos el momento presente ella dijo eso una vez ¿hermanas? pero vi una nación de no avanzar a paso ligero eso no son los cubos de y perderlo todo por el orden celestial tal vez solo si el tiempo se detiene si son dos parecidas el brillo del relámpago se desaparecerá el momento presente es una frágil ilusión solo la eternidad puede acercarnos al orden celestial ya no soy una sombra la mía es la forma más suprema y noble que el poder sobre el reino me sea conferido en esta forma honraré el sueño de mis súbditos por una tierra de la eternidad inmutable para siempre wow pero entonces ella perdió a alguien y esa es la razón el orden celestial es una tontería irrelevante en lo que a mí respecta pero lo celestial tiene que ver algo un poco con nuestra historia al fin y al cabo lo único que quieres es proteger a tu amada Inazuma por siempre y para siempre ¿no es así? esa es una simplificación excesiva ¿pero vale la pena que esta nación exista por toda la eternidad? despojada de ambiciones y de potencial de cambio lo único que hace es simplemente existir es la cáscara hueca de una nación me pregunto ¿qué pérdida supondría realmente que una nación así fuera destruida? Miko retira tus palabras la eternidad sin cambios es la promesa que le hice a mi pueblo pero lo que tu pueblo necesita de ti no son tus promesas quieren tu atención tu mirada divina ¿te refieres a las visiones? los humanos tienen una vida de apenas 100 años no pueden permitirse el lujo de soportar más pérdidas pero yo lo he experimentado todo por eso he elegido guiarlos por el camino correcto hacia la eternidad pero la eternidad es un destino demasiado cruel para ti e para mí no solo has dejado de prestar atención al mundo sino que has dejado de prestarle atención a ti misma debes haberte sentido muy sola aquí durante siglos pero es necesario te perderás muchas cosas por rechazar el progreso buscas evitar la pérdida pero has considerado todo lo que pierdes al permanecer aquí inmóvil por toda la eternidad antes de seguir con esa conversación lo que yo ahorita decía era que es muy chévere como en Genshin van colocando como cada de estas naciones con ciertas similitudes a naciones del mundo real ¿no? incluso toman un poco de su historia y de su cultura de sus nombres de sus lenguas para meterlos aquí a Genshin por ejemplo Inazuma claramente está inspirado en Japón sus edificios los nombres de sus habitantes de sus ciudades son muy 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 japoneses muy japoneses e incluso la temática y todo esto que tiene que ver con Val con la con la Shogun Raiden con Ei que es la eternidad esto es un tema bueno la eternidad y todo esto de que todo se permanezca inmutable de una como conflicto hacia el progreso fue incluso una medida varias medidas en varios periodos que tuvo Japón no fueron periodos constantes como que según el Shogunato que reinaba en ese momento bueno reinaba no que controlaba el país en ese momento ciertas políticas cambiaban pero en algunos momentos Japón se cerró al mundo realmente y se cerraba el progreso y se cerraba muchas cosas porque quería salvar sus tradiciones y mantenerlas recuerdo por ahí más o menos que incluso muchas veces se enviaron por ejemplo sacerdotes católicos por ejemplo a pues intentar convertir por ejemplo a japoneses al catolicismo y eso en algunos puntos lo lograron pero cuando llegaban estos decretos llamémoslo así en donde se negaba la entrada a cualquier extranjero muchos monjes fueron quemados o asesinados iglesias también quemadas asesinados seguidores de la región católica y vuelve otra vez y pasa que volverán a abrir como su país de nuevo a los extranjeros bueno es una dinámica de la historia de Japón muy interesante que parece plantarse aquí pues en 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 pero bueno sigamos te perderás muchas cosas por rechazar el progreso buscas evitar ah bueno esto ya lo dijimos es obvio que te sientes sola y sin embargo por el bien de la eternidad eliges prolongar tu soledad hasta el infinito dime porque el cielo que antes era tan oscuro aquí vuelve a brillar porque ahora oiga si todo estaba oscuro ¿no? este es tu plano de la utimia tu mundo interior así que solo puede significar que estás feliz de verme de nuevo la soledad de este lugar te resulta insoportable desde hace mucho tiempo ¿no es así? yo no tengo nada que decir al respecto ya no se ve tan mala ¿no? oh pues yo tengo mucho que decirte deja de que te cuente todo lo que ha pasado en los últimos siglos ¿cuánto tiempo te llevará? a ver de aquí ya es una kitsune ¿no? es también como un espíritu de muchos años como kitsune tengo una memoria excelente recuerdo cada detalle de los últimos siglos con toda claridad así que probablemente tardaré otros tantos siglos en transmitir telos jeje Miko nunca pensé que tendría la oportunidad de volver a encontrarme contigo de esa manera se está hasta riendo verte de nuevo es un cambio en la eternidad y una sorpresa muy grata ya que lo admitiste supongo que podemos seguir siendo amigas wow que culeta tan larga que conversación tan infantil no obstante ahora que he sido derrotada por su plan honraré su deseo de abolir el decreto de captura ¿así? ¿ya? con respecto a la eternidad y en la cuestión de si esta nación debe seguir adelante necesito tiempo para pensarlo tú eres la única que se ha comportado como una niña desde el principio ¿así? ¿así se acabó lo del tal y como lo prometió la Shogun Raiden abolió el decreto de captura de visiones finalmente los deseos de su pueblo lograron entrar en su corazón cerrado pero esta vez esa sí es la verdadera ya no está en el plano de la utimia ¿no? más allá del plano de la utimia vio lo que significa la eternidad a los ojos del mundo qué belleza lo logramos cuando tu ambición fervorosa arde con fuerza los dioses fijarán su mirada en ti algunas ambiciones tienen el poder de curar las heridas de lograr la victoria por fin pudo salir de dar esperanzas miren este fue a honrar a su compañero sobreviven a sus dueños ven era la ambición mucho después de que el arma ascienda permanecen como al principio wow ardiendo brillantes y verdaderas ah pero si le devolvió su visión no la cargó más por toda la eternidad ve la ambición es la que trasciende el tiempo es eterna ¿qué hicieron en el plano de la optimia de la Shogun Raiden abolieron el decreto de captura de visiones todo fue gracias a Jaemiko oh Paimon estaba muy preocupada es que Paimon no entró con nosotras tal vez Jaemiko nos busca ahora porque quiere darnos las gracias vamos a verla pues no estamos donde ella es aquí no incluso si es aquí mismo no pues vamos a salutarla hola Jaemiko ¿cómo estáis? ¿qué estás mirando? vaya pero si es la viajera que vuelve triunfante ¿a qué se debe tu visita al santuario? ¿vienes a presentar tus respetos? pero si fuiste tú quien dijo que viniéramos solo estaba bromeando las estaba esperando parece que alguien está de muy buen humor sí fue muy agradable ponerme al día con una vieja amiga a la que hacía años que no veía por cierto hoy que te batiste en un duelo ante el trono nada menos que con una de los once de los fatui qué valentía y astucia debo decir que estoy muy impresionada ocurrió sobre la marcha derrotar a la signora en un duelo directo significa que tu fuerza supera mis expectativas aún así lograste ganar supongo que eso amerita una felicitación se siente bien frustrar un plan de los fatui por fin causaron muchos problemas pero al menos esta vez no se fueron con otra agnosis espera un segundo ¿dijiste agnosis? esa cosa pequeña que parece una pieza de ajedrez exacto tú misma la has visto las agnosis pertenecen a los siete son los que mantienen conectados a celestia oh ¿qué pasa? no me diga que yo la entregué maldición ¿qué? bueno ¿de qué otra manera se suponía que iba a salvar tu pellejo del baladista? o sea el baladista es este así me olvidó el nombre entonces hace tiempo que se llevaron la agnosis el baladista es el sexto de los once ah no mentiras el baladista no es escaramuja es el sexto de los once de los fatui en términos de fuerza superior a signora ok según el orden de ubicación cada uno de los once es más poderoso que el anterior por eso creo que el número once fue este así me olvidó el nombre ahorita entonces signora era que por ahí la décima la novena no soy la clase de persona que arriesga su vida por cualquier razón no pero esta vieja pero por qué tenías tú la agnosis después de que creara su marioneta no sabía dónde ponerla como su vieja amiga más cercana me la entregó y la guardé en el gran santuario narukami desde entonces ella ya necesitaba el poder de la agnosis y de todos modos dice que cortó los lazos con celestia creo que la relación entre la Shogun Raiden y celestia tiene que ver algo con esa muerte que ella tuvo que ver por lo tanto la agnosis no solo es inútil sino que además se convirtió en una fuente potencial de conflicto no les parece un buen trato intercambiarla por una pieza clave del plan a juzgar por los resultados le atrevo a decir que he hecho un buen trato visto así Paimon tiene que estar de acuerdo Fidelina vale más que una agnosis ahora entiendo por qué no hemos visto a escaramuja desde entonces bueno lo hecho hecho está y no creo que la recuperemos ahora dejemos el pasado en el pasado bueno todavía no nos has dicho por qué nos llamaste aquí hoy es para darle las gracias de verdad tiene la intención de viajar por todo Teibat y ha llegado el momento de que la etapa y una suma de tu viaje llegue a su fin no es así como muestra de mi creatitud responderé a cualquier pregunta que tengas sobre el camino que te queda por delante o los acontecimientos del pasado wow interesante que te gustaría saber hablemos sobre la marioneta esa marioneta fue construida con tecnología que se ha perdido en el tiempo tal vez ella como deidad es la única que conoce sus orígenes aún así hay otra cosa sobre este tema que sospecho que te interesaría saber wow sí antes de que y comenzara a modificar su propia forma divina se dedicó a crear un prototipo de marioneta entonces ¿quieres decir que hay tres chogun? no el prototipo era simplemente un experimento su apariencia e intelecto no estaban basados en A era una prueba el plano original era que A simplemente lo descartara pero tal vez pensó que sería demasiado cruel al final eligió solo sellar el poder dentro de él luego esta marioneta deambuló por Inasuma como un humano común y corriente y con su propia conciencia hasta que los Fatui se interesaron en él algunos genios excéntricos en las filas de los Fatui hicieron ajustes al prototipo no solo liberando su poder sino haciéndolo aún más formidable que sus especificaciones originales o sea que si crearon crearon algo en base a la chogun ¿no te estarás refiriendo a? sí el objeto de la creación divina es quien ahora posee la agnosis al prototipo de marioneta actualmente se le conoce como el baladista o sea el baladista que es uno de los once es una marioneta proveniente de la chogun wow o sea que el baladista es uno de los once y debe parecerse a ella qué historia tan descabellada no es cierto nadie sabe si es una coincidencia o el destino bueno cuéntame sobre la antigua chogun Raiden me sorprende que una forastera como tú sepa que una vez hubo un cambio de arconte electro pocos ciudadanos de Inazuma lo saben Morax nos los contó dijo que el arconte electro Baal había fallecido ah ok sí sí la verdad es que había dos diosas gemelas Baal y Belzebul ah dos gemelas ¿diosas gemelas? ganaron juntas la guerra de los arcontes y cuando Baal estableció el shogunato Belzebul se convirtió en su kagemusha o guerrera de las sombras en otra ah ahora por eso I significa sombra en otras palabras actuaba como el doble del cuerpo de Baal Belzebul es I con quien ahora ambas estamos familiarizadas el nombre de Baal era Makoto ok Baal Belzebul que es Makoto y I que es la chogun Raiden wow muchos nombres hasta donde el mundo sabía no había dos sino una claros eran gemelas se complementaban y gobernaban y nasuma conjuntamente así que no había necesidad de que el público supiera la verdad wow de hecho asumían que el nombre Baal y el título de shogun Raiden se refería a ambas hasta que hasta que Makoto murió hace varios cientos de años en una guerra en la que no participé personalmente desde entonces ella asumió el liderazgo del shogunato pero nadie en verdad sabe eso perder a su hermana y hubiera sido muy duro para ella caería fue entonces cuando ahí comenzó a cambiar Makoto fue su mayor pérdida Paimon siente que entiende ahí mucho mejor que ahora que sabe eso entonces que clase de diosa era Makoto no pasé mucho tiempo con ella pero mi impresión fue que era una diosa amable que en cada momento apreciaba la belleza de lo que tenía enfrente de sí vaya bueno hablemos ahora sobre nuestro hermano lo siento no sé nada al respecto tampoco conozco a la diosa que escribes pero si todavía dudas de ella yo diría que no hay necesidad no solo no se ajusta a tu descripción sino que renunció voluntariamente a su gnosis hace mucho tiempo rompiendo sus lazos con Celestia en el proceso después de conocerla no creo que fuese ella es bueno saberlo de lo contrario dado que soy su espíritu familiar podría haber hecho nuestra relación bastante incómoda ¿no crees? no te preocupes no queremos pelear contigo les deseo la mejor de las suertes que pronto descubran la verdad detrás de todo esto en cuanto al paralelo de tu hermana utilizaré todos los recursos a mi disposición para investigarlo y también pediré a Yato que me preste algunos miembros de los Ocelos te informaré si averigua algo consideralo como parte de mi agradecimiento y ahora sobre la siguiente parada en nuestro viaje después de salir de Inazuma creo que lo más fácil sería ir a Sumeru Sumeru qué chévere porque si no estoy mal en Sumeru es donde el Arconte es del poder de llámalo bueno de planta de hierba se me olvidó el nombre como es aquí en Genshin y ahí chévere porque vamos a poder activar un poder este poder oh Sumeru nos hemos encontrado con un montón de heruditos de allí en nuestro viaje hasta ahora como el que hay en Liyu si bueno Sumeru es la tierra de la deidad de la sabiduría el lugar donde la búsqueda de conocimiento es interminable pero su obsesión da lugar a algunas cosas inexplicables como por ejemplo en Sumeru el conocimiento se gestiona holísticamente como un recurso wow o sea se intercambia se usa como moneda ¿sí? ¿es un recurso? sí no sé de quién fue la idea si de los sabios o de la reina menor Kusanali ¿reina menor Kusanali? qué nombre tan raro oh no lo saben la reina menor Kusanali es la deidad en la que el pueblo de Sumeru deposita su fe es el apodo cariñoso que eligieron para ella seguro que también desearías hablar con ella te deseo lo mejor pues ya no tenemos más preguntas ¿tienes el obamor y que te di? por supuesto ¿guardarlo? eso es todo lo que pretendes hacer con él estaba pensando que podrías colgártelo del cuello para presumir ante el mundo diciendo a todos lo que preguntaran que te lo había regalado nada menos que la sabia y bella ya de Mico ¿quién en su sano juicio haría eso? bueno basta ahora tengo una pregunta para ti viajera ¿cuál es tu ambición? se pongo que reunirme con mi hermano ya veo pero eso es solo una pequeña meta basada en lo que te preocupa aquí y ahora tu ambición debe ser algo que trascienda trascienda el cielo y la tierra algo que brilla a luz nísono con el mismo destino tal vez la razón por la que no posees una visión es que tal ambición aún no ha sido engendrada dentro de ti es una posibilidad continúa tu viaje y tal vez ese momento llegue pues lo logramos amigos capítulo 2 acto 3 y creo que nos dieron una nueva misión pero por el momento muchas gracias amigos creo que en la parte de la historia principal de Genshin Impact hemos llegado creo no sé no estoy seguro vamos a mirar antes de despedirnos de verdad todavía hay un todavía hay una misión sí todavía hay una misión de Arconte sí todavía hay una misión de Arconte que es la que se acaba de activar pero obviamente la seguiremos en el próximo capítulo amigos porque acá se ha resuelto gran parte de la historia de Inazuma muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima bye bye gracias